¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 Ya está amaneciendo, voy a trabajar, hablaré en el campo, también o leñar Estoy muy contento, en el campo aquel, porque mi cholita pronto llegará ¡Eh! 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 Ya está oscureciendo, ya se oculta el sol, con mi anforja al hombro, regreso a mi hogar Ya cuando me encuentren en mi dulce hogar, mi chola contenta de acariciar Así la pochito Así huele, el amo de todas las cosas ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias!